Jugadores inferiores de Colón, en realidad a equipos inferiores de Colón que concurrían a jugar un torneo de fútbol de categorías menores en Corral de Bustos, en la provincia de Córdoba. Y bueno, ya es prácticamente público conocimiento lo que ha sucedido con el accidente que involucró a un vehículo que trasladaba a jugadores de Colón. Y uno de ellos sufrió algunas lesiones, por suerte está fuera de peligro. Además, un chico conocido porque es hermano de Junis, el jugador que pudo debutar en primera división en el equipo sablero. Bueno, en este caso, su hermano menor, categoría 2011, fue el que tuvo algunas de las consecuencias en este accidente que se produjo en San Genaro. Zair Junis, el chico de 13 años, fue el que tuvo los mayores inconvenientes en este accidente. Bueno, vamos a saludar a Germán Williner. Germán es vocal de la Comisión de Colón y además está interviniendo en el fútbol amateur. Está integrando, Germán, ¿qué sería? Una subcomisión de fútbol amateur en Colón. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Carlos? Sí, estamos integrando una subcomisión de fútbol. Fue una decisión que se tomó a principio de año, bueno, cuando arribamos al predio. Más allá de tomar las decisiones que correspondían al fútbol profesional, bueno, se había conformado el plantel de profesores, la gente de administración para, bueno, para encarar el trabajo del año. Y, bueno, empezaba a sentar las bases, bueno, con la contratación de profesionales, nutricionistas, psicólogos y demás para ir apoyando a los chicos de las inferiores, obviamente el fútbol amateur. Y, bueno, empezando a diseñar y a diagramar y a trabajar en lo que es captación también y demás. Bueno, todo lo que implica el trabajo en el fútbol amateur. Claro. A ver, vamos primero al hecho más, bueno, todo es importante, Germán, pero bueno, vamos a esto que sucedió en las últimas horas con este accidente. ¿Cuál es el descargo, cuál es la explicación que da Colón como club, teniendo en cuenta que los involucrados son jugadores, precisamente, en la institución? Sí, sí, Juaní. Es una decisión que nosotros hemos tomado desde la vida de la subcomisión. Nosotros, bueno, distinguimos y diferenciamos lo que son los torneos oficiales en los cuales participan nuestras inferiores, sea la Liga Santa Fecina como AFA, obviamente nosotros disputamos los dos torneos. En caso de, la pregunta seguramente va dirigida al motivo por el cual los chicos viajaban en autos particulares, lógicamente. Bueno, en los casos en los cuales tenemos competencias oficiales, el club se encarga de organizar, obviamente, todo lo que es traslado, todo lo que es logística. En el caso del fútbol infantil y en caso de las inferiores que no tienen competencia en AFA y que están haciendo preliga, se desarrollan una serie de torneos abiertos, particularmente en el ámbito de la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba. En esa tesitura, ya en la 2012 de Colón participó en el New World Cup, en la 2011, esta misma categoría, hace un par de meses disputó el mismo torneo, el New World Cup. Bueno, tenemos viajes a Brickman, tenemos viajes a, en este caso, Corral de Bustos, lamentablemente. Bueno, siempre la decisión ha sido trasladarnos en vehículos, en vehículos particulares, con, bueno, con la gestión de la parte deportiva y la organización de parte de ellos y el apoyo de la subcomisión en lo que podamos, obviamente, aportar. Esto, a ver, suele suceder mucho en clubes y no solamente relacionados estrictamente al fútbol, Germán. En muchas disciplinas hay distintos certámenes donde los clubes no pueden, en algunos aspectos, bancar, entre comillas, el traslado de todas las categorías, de todos los jugadores. Y es por eso que en muchos casos se recurre a esto, el traslado de autos particulares. Obviamente uno se imagina con el respaldo de un seguro que tiene que tener cada vehículo que traslada a terceros y a particulares. Y así es como ha sucedido con Colón. Pero, específicamente, lo que sucede en muchos casos es que Colón participa en torneos oficiales y en este tipo de torneos, si no se hace de esta manera, es muy difícil poder participar. Nosotros tenemos torneos, qué sé yo, el Guillermito, tenemos el Valesanito, el Argentinito, el Celestito. Te hablo de todos los torneos que se realizan acá en la zona. San Carlos, Pilar, Rafaela, San Jerónimo Norte. Bueno, obviamente nosotros cuando tenemos que disponer todo el tema de logística para afrontarlo con seis o siete categorías, el club no está en condiciones de afrontar ese tipo de erogaciones. Son torneos abiertos en los cuales, obviamente, la competencia deportiva es muy importante. Queremos brindarla y desde ese lugar, bueno, tratamos de acordar todas las facilidades que están a nuestros alcances para llevar adelante la competencia. Pero nosotros del fútbol amateur, o sea, tenemos que distinguir, digamos, lo que son competencias oficiales, lo que son las categorías formativas, digamos, las cuales para nosotros, obviamente, revisten principal trascendencia. Y la pregunta es, antes de cada competencia, antes de cada viaje, uno se imagina que debe haber una reunión o al menos una autorización que la dirigencia Colón debe darle a quienes deben realizar este tipo de viaje, ¿no? Nosotros del área de su comisión somos los que tomamos conocimiento del viaje, la parte deportiva nos expone, nos informa cuál es la relevancia deportiva. ¿Y usted tiene la última palabra, Germán, como para autorizar este tipo de viajes? Sí. Sí. La su comisión de fútbol amateur es la que responde afirmativamente o negativamente. Obviamente, acompañamos el informe que nos da el área deportiva. Claro. O sea, los coordinadores, los profesores nos informan a nosotros cuál es la relevancia de la competencia, cuáles son los rivales, cuál es el interés y cuál es la importancia que tiene para el club, para la formación del jugador, y sobre esa base nosotros tomamos las decisiones. ¿Y nunca hubo un pero a cualquier tipo de competencia? ¿O se analiza minuciosamente dónde se va a jugar, cómo se va a viajar? No, nosotros lo que solicitamos siempre es la programación de cuáles son los torneos que vamos a disputar, y sobre esa base trabajamos en las decisiones. Hay torneos en los cuales hemos manifestado que no se podía competir, por distancias, por ejemplo, torneos que están alejados, mucho más alejados de lo que es el centro urbano, y, bueno, evitamos la competencia y proponemos a los entrenadores otras alternativas. Y la pregunta es, a partir de este suceso, ¿cómo se sigue? ¿Va a cambiar un poco la política en este aspecto? Juan, sí, la verdad es una decisión que requiere mucho equilibrio. En su caso lo trasladaremos a la comisión directiva, que obviamente corresponde que las informemos y brindemos nuestro informe, que es en lo que estamos trabajando. Y sobre esa base decidiremos cuáles serán las alternativas y las metodologías de competencia de Colombo. Claro, las competencias están terminando prácticamente, está terminando el año. Uno se imagina que para el 2025 puede haber modificaciones. Seguramente que las va a haber. Seguramente va a haber, desde nuestro lugar, va a haber una propuesta en cuanto a lo que se refiere a planificación, en lo que se refiere a trascendencia, en lo que se refiere también obviamente a financiamiento. Pero bueno, nosotros obviamente asumimos una responsabilidad en orden a que nuestros recursos y nuestros esfuerzos fueron dirigidos a consolidar la estructura y los espacios del predio. Bueno, ¿cómo está Zair, Yunis? Farid. Ah, perdón, el hermano de Zair, exactamente. Farid, exacto, sí, sí. Farid está bien, ya está en el hospital de niños, lo trasladaron hoy al mediodía. Le dieron el alta en San Genaro, ayer tuvo la intervención quirúrgica, estuvo aproximadamente 18 horas en terapia, en cuidados, digamos. Ya fue recibida para el hospital de niños, está en compañía de su familia, y bueno, los informes son favorables, y bueno, agradecemos mucho a todos. ¿Cómo fue la reacción de la familia ante este suceso, Germán? No, la familia, nosotros estuvimos con ellos, más allá de la gente que estaba acompañando, integrantes de la subcomisión, la parte deportiva que estaba acompañando a la delegación, bueno, yo me acerqué a San Gerano también, la familia estaba bien, estaba Micaela, la hermana de Zair. Zair, la madre, bueno, obviamente nos pusimos a disposición de ellos para lo que necesitaran, y la familia siempre estuvo en compañía, acompañándolo a Farid y demás. ¿Y el resto de los padres, cómo han reaccionado ante esto? Yo hasta ahora no tengo ningún tipo de reclamo, observación, consulta de algún progenitor, no lo sé si la parte deportiva no lo ha tenido Juanchi, no lo puedo decir, que bueno, en su caso, si llegan a algún tipo de consulta y demás, serán atendidas como corresponde. Bueno, la parte legal, ¿cómo sigue, Germán? Porque tenemos tendríamos que... Una parte legal, tendremos que analizar qué es lo que ha colectado la policía en el legajo prevencional, cómo fue la mecánica del siniestro, es un cruce muy peligroso, la misma policía y la gente de San Jera nos comentaban que incluso es muy peligroso, y bueno, lamentablemente sucedió, de la misma manera que ya circuló el informe, digamos, o la parte comunicativa es así, el conductor del camión no tenía licencia, el camión no estaba registrado su nombre, tiene seguro, pero obviamente, seguramente seguro va a tener una declinación de cobertura, pero bueno, son todos temas jurídicos que nosotros del club nos vamos a encargar de brindarle todas las soluciones y las alternativas a Farida y su familia. El accidente se produce en la intersección de la ruta 34 con la 65, ¿no? Con la 65, sí, sí, así es. ¿Había de día? ¿Era el recorrido? Era de día, era de día, era de día, fue... Iban los tres vehículos en fila, estaban transponiendo, digamos, en la intersección con la 34, el último auto que estaba por avanzar era el auto que estaban ocupando los chicos, y bueno, el camión no detuvo su marcha. Imaginá que arrancando, digamos, ya veremos, no quiero avanzar en esto porque es un tema que seguramente está claro en el sumario prevencional. Ya lo veremos, pero bueno. ¿Los chicos se trasladaban o volvían del campeonato? No, estaban yendo hacia allá. Estaban en viaje. Sí, sí. ¿Le quedaba un tramo todavía? Le quedaba un tramo interesante. Habían justamente parado en la Yel, que está en San Genaro, a descansar. Estuvieron unos minutos ahí, comieron algo, descansaron, y estaban justo siguiendo el viaje. ¿Esto puede marcar, por lo que decía Germán, y porque esto se va a trasladar también seguramente a la Comisión Directiva y con la Subcomisión del Fútbol Amateur, ¿puede marcar un antes y un después en este tipo de traslados y de disputar este tipo de campeonatos también? Sí, Juanchi, seguramente uno después de esas situaciones siempre se puede analizar respectivamente y a valorar las decisiones que se toman en su oportunidad. Seguramente lo vamos a conversar con las Secretarías Generales y en su caso con la Vicepresidencia para plantear modalidades de acción. Esta modalidad no es una modalidad trasnochada, no es un invento de Colón ni nada por el estilo, es una práctica usual. Sí, es una práctica usual, pero parece que ahora no es tan así como... Bueno, seguramente a ustedes les han llegado muchos comentarios, Germán, ¿no? Sí, seguramente. Después de esto que ha sucedido. Les llegan comentarios, siempre, Juanchi. Bueno, te hago una consulta, siempre hablando de Fútbol Amateur, prácticamente un año ya de gestión. ¿Qué se puede decir, Germán, de este primer año trabajando allí en el Fútbol Amateur de Colón? La verdad que nosotros consideramos que es un año sumamente positivo, más allá de, lamentablemente, que estamos disputando con las inferiores de AFA, las inferiores de la B Nacional, que obviamente todos queremos que el destino de Colón sea otro. Tuvimos la gracia de ser campeones de Liga Santa Fecina con el equipo Martín Minela, la primera de Liga. Ahora, el sábado, tenemos cuatro finales en el Brigadier, cuatro finales juveniles de AFA, dos de ellas disputadas por el equipo nuestro, por la quinta y la sexta, así que toda la gente está invitada a asistir. Primer partido, nueve horas. El último partido, veintiuna horas. Así que, bueno, tenemos cuatro partidos muy lindos para ir a ver y para disfrutar un día sábado en nuestro estadio. Me llevo, a ver, y esto aprovecho para que estás en línea. ¿Colón podría volver a jugar competencias de AFA con inferiores? Es lo que estamos proponiendo. Es lo que estamos proponiendo desde lo que es la parte deportiva. Al inicio del año, lamentablemente, nosotros no pudimos competir con AFA por decisiones de los clubes que participan en la B Nacional. Principalmente lo que tiene que ver con la erradicación de estos clubes y la imposibilidad de estos clubes de, bueno, afrontar una competencia a 450 kilómetros de su casa. O sea, no quieren venir a jugar, o no tienen intenciones de venir a jugar a Colón. Entonces, bueno, lamentablemente... Por una cuestión de logística, me imagino, ¿no? Económica. Económica, sí, sí. Trasladar a Colón en costo de los viajes. Claro. Bueno, se vienen cambios en el fútbol, en la coordinación del fútbol, ¿no? Sí, sí, ya lo que estamos gestionando. Con la presencia de Iván. Iván, ya hemos tenido varias reuniones con él, ya ha avanzado en lo que es la etapa de diagnóstico. ¿Confirmado Rivarola? No. De mi parte no tengo conocimiento. Sé que es un hombre que ha propuesto y acercado a Iván, pero de mi parte yo no... no tengo conocimiento que haya una confirmación de parte de... de parte de la comisión directiva en relación a Germán. Por ahora sigue siendo Javier López. Sí, sí, Javier sigue trabajando con nosotros, lógicamente. Javier es una persona muy importante para nosotros dentro de que es el fútbol amateur. Muy bien. Con su experiencia y su recorrido. Bueno, Germán Williner, gracias por este contacto, para hablar de este acontecimiento, que preocupó mucho, mucho, al fútbol de Santa Fe, a la ciudadanía de Santa Fe, a la gente de Santo Tomé, también, por este accidente que involucró a un chico de la ciudad, pero, fundamentalmente, al fútbol de Colón de Inferiores, que, bueno, tuvo en vilo, ¿no? Después de este accidente. Sí, a nosotros también. A nosotros también. Fue una situación muy, muy difícil. Un abrazo, gracias. Gracias a ustedes. Chau, chau.